El presidente del gobierno utiliza para extender el sanchismo esta táctica que consiste en poner a personas de su confianza en ministerios para impulsarlos, por ejemplo, a nivel regional. Como si fuera una plaga, Pedro Sánchez quiere expandir su influencia política por toda España. Para expandir el conocido sanchismo. El actual presidente del gobierno va colocando de manera estratégica a ciertas personas de su máxima confianza en diferentes puntos clave. Para conseguirlo utiliza la que podríamos denominar como la técnica del trampolín, que consiste en colocar en ministerios a estos políticos de su confianza para impulsarlos en sus aspiraciones personales, y extender su influencia también a niveles regionales. Un ejemplo claro es sin ir más lejos la propia Carolina Darias, que de ser la encargada de política territorial, y función pública del gobierno pasó a sustituir a Salvador y a Ensanidad, que precisamente dejó esta cartera para liderar al peso en Cataluña. Su llegada a Sanidad le ha proporcionado a Darias experiencia, y un nombre para presentarse con más posibilidades a su nuevo objetivo, la Alcaldía de las Palmas de Gran Canaria. Es decir, al igual que ella utilizó como trampolín su paso por sanidad para dirigir a los socialistas en Cataluña, Carolina Darias hace lo propio pero para intentar asaltar la capital canaria. Con los nombramientos de Héctor Gómez, que se encargará de la cartera de industria, comercio y turismo, y de José Manuel Miñones, que hará lo propio con la de Sanidad, se repite la historia. En los dos casos se trata de dos políticos con un perfil bajo, y con poco reconocimiento y trayectoria a nivel nacional, en una decisión tomada más bien en clave interna. Sánchez vuelve a echar mano de esta táctica del trampolín para relanzarlos. En el caso del canario Héctor Gómez, se trata de un hombre de confianza de Sánchez que quiere volver a ponerle en el candelero y en primera línea de fuego. De donde había desaparecido tras abandonar su cargo en la portavocía socialista en el Congreso de los Diputados. Actualmente, además de diputado, era el presidente de la Comisión Constitucional del PSOE en esta misma cámara. Si hablamos de José Manuel Miñones, es el claro ejemplo de esa táctica trampolín de utilizar un ministerio para posicionarlo en una comunidad, en este caso, en Galicia. Y es que el hasta ahora delegado del gobierno en esta comunidad es una de las opciones con más fuerza para presentarse como candidato a la asunta en el próximo año. Además, con la llegada al Consejo de Ministros tanto de Gómez como de Miñones, Pedro Sánchez rompe la paridad en su ejecutivo. Y es que, la salida de Carolina Darias y Reyes Maroto deja el balance en positivo para los hombres. Antes eran 12 ministras y ahora se quedan en 10 por los 13 ministros.